Tu Conecte con la Ciencia Hemos trabajado también la parte, bueno, estamos incursionando en la detección de problemas visuales analizando lo que es la imagen de lo que es el ojo en sí, el globo ocular para poder detectar problemas de visión como lo que es el glaucoma Tu Conecte con la Ciencia Universidad de Guanajuato, formar para trascender